Se logró pescado, no señor? Si, ahí están agarrándolo Oh, eso sí está bueno, un chilicano de pescado, ¿no? Sí Chilicano Si, este de aquí Aquí tengo unos envueltos Este fue el comercio Oh Sí, ¿verdad? Sí, sí, gracias Es un sardín Sí, sí No hay problema, gracias No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Saguen No hay problema Ok Un vídeo.